Estamos terminando el primer día en esta conferencia que tiene que ver con los minerales críticos que se utilizan para las baterías. Ha sido un día intenso con una agenda bastante apretada, donde hemos podido poner a Mendoza en la vidriera respecto a lo que queremos hacer en minería y los minerales que nosotros tenemos en la provincia son los que está buscando el mundo y va a necesitar en los próximos años. Por lo cual, las reuniones que hemos tenido han sido respecto a eso. Creemos que tenemos muchas posibilidades de éxito. Estamos en Perth, que es Perth, al oeste de Australia, una población similar a la de Mendoza en cuanto a cantidad de habitantes, pero donde los habitantes tienen un ingreso por cápita de aproximadamente 100.000 dólares. Y eso tiene que ver con la minería, justamente. Queremos lo mismo para Mendoza, por eso es que estamos acá y queremos potenciar esa actividad económica que es lícita y que nos hemos propuesto llevar a cabo. Bueno, hemos terminado una jornada muy positiva aquí en Perth, Australia, en la capital de Australia Occidental. Nos hemos reunido con principales empresas exploradoras y desarrolladoras de minerales vinculadas principalmente a la transición energética, como el cobre, que es lo que hemos venido a buscar. Nos reunimos con CEOs de empresas como, por ejemplo, Velara Rocks, que ya estuvimos en Toronto y ahora nos reunimos directamente con el presidente de la compañía, justamente comentándole el producto que estamos vendiendo desde la provincia de Mendoza, que es esta nueva norma de agilidad, de transparencia, de calidad y de controles que es el Código de Procedimiento Minero. Aplaudieron dicha norma porque, mencionados precisamente por ellos, nos acercamos a Australia. Estamos vinculándolos como países, como Australia, del primer mundo y principalmente del mundo minero. Y también el producto minero, el distrito minero Malargo Occidental, una iniciativa del gobierno provincial que ven con muy buenos ojos, con un mundo muy positivo para atraer inversores dedicados principalmente al cobre. ¡Gracias! ¡Gracias!